A las carnes en su jugo Lo que hace el amor, Rivera, eres otro ¿Qué pasó? ¡Eres otro! Ay, doctor, no sé por qué me duele la boca Y lo sabe mi Mahomedina Mientras tanto, amables amigos Este acercamiento, Porfirio Lagarde Lo está llevando Lo toma de la cintura ¡Es apretón! Y una desnocadora extraordinaria ¿De dónde dices que es el extranjero, Jesús? De Bayamón, señor Bayamón ¡Es de Cacanomacán en el Estado de México! Ese municipio no existe, doctor ¡Cómo no! Cacanomacán sí existe, cómo no Que le pregunten al doctor Daza De ese municipio debe ser presidente Arturo Rivera ¡Miau! Hazme la buena, yo ya estaría No estaría tan golpeado Bueno, doctor Morales Sí, señor ¿Usted cree que Chesman Aguante este ritmo de lucha? Yo pienso que sí Yo pienso que no Está acostumbrado Chesman es un atleta Claro, hijo de Titino Y tú sabes que desde hace 15 años Nunca he creído en el malandro del Tirantes Porque no le entregó el box, hermano Y mira Le pone el primer escalera ¡Ay, caray! Síguele Bueno, pues entonces Chesman se equivoca con el tackle Estaba muy seguro de conectarlo Pero no fue así No fue así Y ahora Hay problemas para Chesman Desde el inicio de esta batalla Desde luego Se esquiva así El señor Bayamón De este gran golpe Se lastima el hombro Se lastima la entrepierna Tecnología Televisa Deportes En juego el megacampeonato El asesino de la luz roja intenta acabar con su rival Pero se va de largo Impactando la escalera Y doblando con todo su poder Tecnología Televisa Deportes Esa distinción al Ricky Banderas Es un rufián ¡Ay, pero bien! ¡Ay, el señor de Bayamón! ¿Qué es eso? El señor de megacampeonato Megacampeonato Tiene usted razón Compadre ¿Qué? Cálmate, tu interno Te dejamos aquí en Tlaquepá Jesús Llega Sí, ya estuvo bien Ya el Rodrigo Que se haga cargo de todos los bienes Venga Ahí la palanca Para acabar de una vez con Chesman El momento del megacampeonato Está cerca Pero te pidió tiempo Pidió tiempo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué esto no es válido en el reglamento? Pero es el Tirantes Yo no Yo no Y le dice Pues sígueme Y ahí parece que se recupera Chesman No, le vuelve a castigar la muñeca Consta que el que pidió tiempo fue el Tirantes Yo no tengo nada que ver Y mucho menos mi doctorcito Bueno Este Tirantes, doctor Es más injusto que el gasolinazo Por favor Pero te voy a decir algo Jesús y querido Arturo ¿Qué pasó? En el momento que le dijo Enrique Banderas Lo suspendió Y le dijo Tiempo Y le dijo Adelante ¿Qué es eso, mano? Por Dios Es una marrullería ¿Está de acuerdo, doctor? De los dos Par de Rufianes Truanes Pillos Ladrones Come cuando hay ¿Cómo quedó la escalera, doctor? Doblada Del impacto Son 120 kilos de pura potencia De Chessman Que ahora con una salida de bandera Que intentaba Que intentaba Ay, caray Enrique Banderas No sale No sale del exadrilátero Chessman Este luchador Oriundo del Estado de México Negocios que tiene Gimnasios Donde en vez de proteína Vende puro Botellas de proteína Cargadas de ambiente Sí, señor Voy para allá De las que te gusta Ah, que bien castigan a Chessman Bien, está Está de verdad En la tumba Chessman Ay, sí Ni quien te diga nada, señorita Doctor, lo estamos viendo No, sí No, sí Sí, sí Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Mira la tabla del cuatro, doctor Cuatro por una Cuatro Cuatro por dos Miau Cuatro por tres Cuatro por tres Buenas tardes, doctor Cuatro por cuatro Qué bonito tarde Cuatro por cinco Aquí me hinco Cuatro por seis Otra vez Cuatro por siete Miau Cuatro por ocho Tortas ahogadas Cuatro por nueve El tirante se es machete Y cuatro por diez ¡Ay, ya machete! Y la gente se vuelca sobre Chessman Gritan Chessman, Chessman Pero que se van a quedar afónicos Porque el mega campeonato Es de Mesías Y otra Dale otra Así es Qué bárbaro, doctor Qué clase de sillazos Así me agarraron En Tapachula Los recuerdos De Tapachula Noche de la cabose Arturo Rivera Repartía Mamporros No me repartía Recibía Una paliza Y el lema de Rivera En Tapachula Era Apocalipsis Ahora Tremenda golpiza Se está llevando Chessman Qué recuerdos te trae Rivera Así terminaste Enchiquerado Esposado Y humillado No más faltó Quedar embarazado Pues creo que Chécate Porque creo que sí Y ahora Qué va a hacer Este malandro Qué va a hacer El malandro Del Mesías Por Dios Pues sólo lo que sabe hacer Doctor Trampa Traición Méndigo Desgraciado Infeliz Come cuando hay A Pastelito Que pasa por mi casa Pero qué va a hacer tú Pues tiene una mesa Lo tiene Tiene a Chessman En una mesa Está echando un coyote ¿O qué? Le va a hacer Un ajuste quiropráctico Desde esas alturas Al caray Le va a ajustar El Tronation Bueno pues vean ustedes Aquí está El hombre Que va a callar A México El hombre Que va a dejar Mudos a Rivera Y al doctor Alfonso Morales Se va a lanzar Desde lo más alto Calcule la altura ¡Ah! Qué tremendo Golpe 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 Pero de pura Maldita casualidad El doctor Morales Hasta La sal Bueno hasta aquello Aquí vamos a ver Ven el vuelo doctor Quedó corto Quedó corto De pura casualidad Te juro que Mis respetos Mis respetos Para este luchador Profesional de Puerto Rico Se resbaló Se resbaló Pero de pura casualidad Se lleva al rival Le has estado echando La sal desde el principio Arturo Rivera Oye no le movió La escalera El tirantes Yo tengo la impresión Que así fue Si se la movió ¿No? Si como no Veracruzano De Minatitlán De Minatitlán De Minatitlán De Jamaica Chulis Oye mis respetos Mis respetos Para Ricky Banderas Está contundido De las vértebras cervicales Doctor Paco Daza Tenemos que reconocer Que luchador Arriesga Doctor Y caray No 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 De casualidad Está vivo La verdad Son de ¿Cuánto voló De altura? ¿Cuánto Sería doctor? Ahora el tirantes Que tiene que estar Organizando la salida De la escalera Inútil Pon atención Allá a la acción Doctor Está organizando Los edicones Para ustedes Que organice su vida Que tiene que organizar El edicones Uno le aterriza Pero este Qué mano El bóxer Ah ¿Qué hace Chesman? Conecta Ricky Banderas Con el propio bóxer Uno Uno Dos Se quitó Se quitó Tres El mega campeonato ¿Para quién compadre? Los que Brother A ver Espérame 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 Ese bóxer Lo sacó El tirantes No lo traía Chesman Lo traía Chesman Doctor Lo traía Chesman Ahora entiendo Toda esta historia No No Si Esta es la prueba Eso no es cierto Eso no es cierto Ganado que se lo dio Sí El mega campeonato Por descalificación Para el vecino No Es una injusticia Come cuando hay Arroyitos que pasan por mi casa Sopa de vidrio seca Ya tiró No, no El tirantes Es peor Es peor Que el gasolinazo Señoras y señores Mira, mira, míralo Oye No, no, no No, de dónde De dónde Por Dios Eso no es cierto ¿Ves? ¿Ves? Suñiga lo que te decía Que no le tenía confianza ¿Por qué? ¿Quién utilizó el boxer? ¿Quién utilizó el boxer? ¿Quién utilizó el boxer? El tirante sacó el boxer Claro ¿Qué luchador le pegó Al Mesías con boxer? No, no, no Nadie ¿Qué luchador Respira menos Nadie No, no Porque don Jardín Roldán Es muy decente No Y no tiene que dar El cinturón Pero no se vale No, pero Suñiga ¿De dónde sacas eso? En honor a la verdad Doctor Sus ojos Su inteligencia Muestra claramente Por favor Diga ¿Quién perdió? Oye ¿Tú viste que sacó el boxer? No Lo sacó y se lo puso Claro Se lo echó el tirante Se lo echó el tirante Es la corrupción andando Ya aparecen diputados y senadores Se avientan la boita Yo no fui Igual que las reformas Ahora se la quieren sacar Aquí el megacampeón Es el Mesías No No Por Dios Por Dios Compadre A fin de cuentas Que Tengo que reconocer Que tu vicio ya está muy avanzado No No El megacampeonato Es el Mesías Esto es el robo del año El robo del año El robo del año Se gestó hace unos días Doctor Y en otra parte Me hubiera gustado Entregarte este cinturón Desgraciadamente Utilizaste un artefacto Que no tenías que utilizar El Mesías Es el nuevo campeón Me duele mucho Pero él es Eso se llama justicia Gente de Guadalajara Ustedes se dieron cuenta Que el tirante Se hizo ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y el boxer Lo traía El Mesías ¿Sí o no? Así es Que toda esta gente Decida Si es Campeón El Mesías O Chesman Chesman Por favor Perdón Chesman Pero pactamos Una lucha de honor El que ganó Es el Mesías Claro está Así lo dice El director general De la triple A El campeón Es el Mesías Que no discuta Rivera Ya De veras Ya Y doctor No me diga usted algo Por favor Porque ahora sí Lo voy a hacer Yo no voy a hacer El paro a Rivera A ver ¿Qué pasó? A ver Ti y yo te apoyo Jesús Oñiga El boxer Lo traía el Mesías Malvado tirante Se lo dio ¿A quién? A Mesías Se lo dio A Chesman No Entonces a Chesman Se lo aventó Traía dos Espérame Espérame Voy Traía dos boxers Claro que traía dos boxers Le quitó uno Mira aquí está Solo díganme una cosa ¿Quién golpea con un boxer? A su contrario El Chesman Al Mesías Ese es un efecto especial Que no sé qué Después de ingerir esos Juan Sontras de descomposición ¿Qué es lo que veías? Mira Esto es para la historia No se murió de De milagro La verdad doctor Estoy asustado Después de ese tremendo golpe El tirante Le mueve la escalera A Mesías Y por eso respala Entonces no cae Sobre Chesman Y desde esa altura Se lastima Mira nada más Mira nada más A ver a ver A ver el boxer Mira nada más El boxer Algo tiene en la mano Al Mesías Algo tiene en la mano Claro Claro que ahí está el boxer Y luego se lo avienta Al pobre inocente Claro Pobre inocente No le pega No le pega Se le cae ahí el boxer Ahí lo vemos claramente Por eso pero se lo echa Chesman recoge el boxer Lo coloca en su mano derecha Y golpea al Mesías Es una lucha de caballeros Pactada así Y por esa razón Por la ambición desmedida Por su falta de madurez Por su falta de carácter Chesman pierde El Magacamp Mega campeonato Aquí está Chesman Perdiendo El máximo galardón Lo ve el tirante Ahí le muestra De quité el boxer Al Chesman Y el Chesman se va A la baranda Se va a los A la cárcel Sin tocar baranda Es lo que quiero decir Estoy muy molesto Pero la realidad Es que El licenciado Joaquín Roldán Como el tirante Le da Al mega campeonato A Mesías Arturo Rivera Ya no vale la pena Preguntar